Oh San Julián, generoso hospitalario y protector de los necesitados, acudimos a ti con fe y devoción. Admiramos tu amor incondicional por los enfermos y desamparados, y confiamos en tu intercesión ante Dios. San Julián, ejemplo de caridad y compasión, te pedimos que nos inspires a seguir tu camino de servicio desinteresado. Que nuestras acciones reflejen tu dedicación a aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Te pedimos especialmente por nuestras intenciones y necesidades personales, confiando en tu poderosa intercesión ante el Señor. Ruega por nosotros para que podamos vivir una vida de amor y servicio a los demás. Intercede por aquellos que sufren y necesitan consuelo. Por tu intercesión, confiamos en la misericordia y bondad divinas. Amén. Amén.